Bueno, iniciamos el programa conversando de ciencias económicas y administrativas. Estábamos con algún problema técnico, pero ya lo solucionamos. Quiero nuevamente saludar a Roberto Lucero, Juan Sea y a Jorge Avilés, que nos acompañan esta mañana. Nos vamos a pasar de las 12 si no hay problema, así que vamos a hacer los 50 minutos igual. Juanito, gusto de saludarte y bienvenido nuevamente a HD Radio. Bueno, el gusto es mío, estimado Hernán, para este tercer programa conversando de ciencias económicas y administrativas en HD Radio. Un saludo para todos los auditores de la región, ¿cierto? También un saludo para los auditores de nuestro Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas, que deben estar por ahí, en línea, atentos a este programa. Y, obviamente, muy contento de estar en este tercer programa con todo este equipo que está en pantalla. Sí, ¿cómo estás, Jorge? Gusto de saludarte. ¿Estás muteado, Jorge? ¿Estás muteado, Jorge, ahora? Ahora sí, ahora sí. Hola, Hernán, ¿cómo te va? Qué bueno verte de nuevo, bien. Supe que estabas por ahí enfermo, así que harta energía nomás. Un saludo a Juan Francisco, a Roberto. Siempre es un placer estar acá en el programa. Como siempre, saludar a los colegiados, ¿cierto? Invitación a nuestros colegiados para que nos vean, para que también incentiven a que se colegen tus colegas, porque acá tenemos un grupo maravilloso y también mandarle un saludo a la gente también porque este programa, la idea es hacerlo para dejarle algo de enseñanza o que también debatan en sus casas alguna idea. Así que, buena energía nomás, Juan Artura. Perfecto. ¿Cómo estás, Roberto? Gusto de saludarles en esta mañana, aquí en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, Hernán. Gusto de saludarte, saludar a Juan Francisco, a Jorge Avilés, a este nuevo programa de Conversando de Ciencia Económica y Administrativa. Partimos un poquito accidentados. Me están haciendo... Me están observando que no... que no están enfocadas las cámaras. Ah, ya. Me acaban de mandar una foto que... No, está bien, está todo saliendo súper. Apareces tú y el Juan, ¿no? No, no, hubo un momento... Ojo, hubo un momento que no había hecho cambio yo del switch, pero ya está cambiado ya, ya están saliendo los cuatro. Tranquilo. Recordarle que el Internet siempre llega un poquito desfasado. Ah, perfecto. Feliz de los cuatro. Aquí. Estamos en un programa hoy día distinto, creo. Sí. Con la temática que vamos a hablar. Sí. Por supuesto que dentro de la Ciencia Económica y Administrativa. y siempre agradecerte tu gentileza y tu apoyo en NAMM. Y qué bueno que te recuperaste ya de tus problemas de salud. A esta altura ya empezamos a hacer los recauchajes ya, porque los años ya pesan. Y así que le pido las disculpas a la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de HTV también. Decirles que por eso no tuvimos al aire. Justamente por un tema de salud nada más. Así que vamos con los temas. Yo aquí feliz de escucharlo. Hoy día nos convoca, en realidad, y este es un tema que lo teníamos preparado para dos semanas atrás, parece. No me acuerdo cuándo fue. Ya. Pero resulta que en este andar, poco andar, porque ha pasado poco tiempo dentro de eso, tuvimos también ahí una noticia que nos atañe, en realidad, como país. Fue justamente la publicación de la ley que reduce la jornada de trabajo en un periodo determinado. ¿Cierto? La famosa ley de las 40 horas de la jornada de trabajo en el área laboral. Así que creo que efectivamente amerita en esta oportunidad, y así lo hemos conversado, que vamos con este tema como principal, digamoslo así. Así que eso es, Hernán. Perfecto. Que veamos a fondo lo que más podamos en relación a lo que dice esta ley y qué es lo que puede ocurrir dentro de eso. Así que ahí está nuestro amigo Jorge con un tema interesante. Sí, voy a ir con Roberto. Roberto, el tema es que obviamente en muchos lugares en Europa se está con reducción de jornada, Roberto, y algunos han dado, algunos empresarios ya comenzaron voluntariamente a hacer esto, incluso antes que se saliera la ley, Roberto, de llevar a que la gente pudiera trabajar 40 horas. Pero también ahí vamos a tener que hacerle mucho empeño también a mejorar la productividad en el trabajo en Chile. No somos muy buenos para la productividad nosotros. O sea, somos un medio sacador de vuelta también, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Acá en la región leía ayer o antes de ayer que Perú ahora también quiere hacer reducción de horas. Acá en la región estamos entre los países que quedarían cinco años más con una tasa, con una hora de cuarenta o con una hora reducida. Pero tú bien dices que hay un tema cultural, hay un tema educativo, hay un tema de cómo es nuestro país. Entonces, no podemos mirar lo que pasa en Europa, los países desarrollados que han reducido la hora, como Francia, que son 35 horas, y la productividad vamos a decir que ha mejorado. uno duda y lo vimos cuando hubo una reducción de, lo dijo Juan, la otra vez de 48, 45. Entonces, uno no ve acá que vaya a haber realmente una mejora de productividad. Yo por lo menos no creo que haya una mejora de productividad y que, bueno, bien por los trabajadores reducir su cantidad de horas, pero también se está hablando también el tema de que le va a permitir a la gente poder realizar otras actividades porque actividades sociales, de compartir con la familia, yo lo veo lejano eso, lo veo lejano porque el tema está en que no tiene los recursos para hacer una vida social. Así es. Pero, pero hay que, aquí estamos para para analizar esta ley desde un punto de vista económico, que es lo que va a exponer Jorge y matizar ahí un poquito con la parte laboral, precisar nuevamente porque la gente sigue habiendo confusión, la gente cree que salió publicado. ¿Cuándo se publicó la ley, Juan? ¿Exactamente? El 26 de abril, estimado Roberto. El 26 de abril. Entonces, la gente tiene que entender que el 26 de abril del año 2024 recién van a reducir legalmente se reduce la cantidad. Ahora, hay las grandes empresas, claro, hay unas que están trabajando ya en las 40 horas, pero vamos al grueso, por decir, el grueso de las empresas y el grueso de las empresas son las pequeñas y medianas empresas y estas van a haber reducido el próximo año a 44 horas y después cada dos años, ¿cierto, Juan? Cada dos años va el cambio, no es año a año. Yo el otro día decía no, 24, 44, y no es así. Entonces, sería, ¿verdad, Juan, 24 y 25 serían 44 horas? Y entonces, por lo tanto, este es un proyecto que, esta es una ley que nace, pero que va a tener su efecto en un año más realmente y no creo yo que las pequeñas y las medianas empresas voluntariamente opten por bajar ya a 40 horas, van a esperar los límites, el máximo, cuando esto ocurra, no creo que sea antes. Pero lo importante acá en esta, en este programa hoy día es justamente que Jorge va, preparó y tiene una mirada más económica más que la hora. Así que eso. Perfecto. Vamos contigo, Jorge, bienvenido. Bueno, agradezco las palabras de Juan Francisco y Roberto. La verdad que es un tema contingente e imposible abstraerse de los tintes políticos que puedan tener este tipo de reformas. Porque, en definitiva, este tipo de reformas se puede vender como un producto, un producto político y en fin. Pero fíjate tú que yo, al profundizar un poco en el tema económico, me encontré con grandes sorpresas. Principalmente, la reducción de una jornada de trabajo genera felicidad en el trabajador. Genera un poco de tranquilidad, un poco de mejora en condiciones laborales. y a todos los que hemos ido a la facultad de estudiar Ciencia Económica que hemos tenido la suerte, nos han enseñado que un trabajador feliz hace una empresa feliz. Y eso el empresario lo sabe. Ahora, la cuestión en discusión y es por qué hay un debate todavía contingente aún y cuesta tanto que se aprueben este tipo de reformas o leyes, es que depende del contexto en que lo demos. Por ejemplo, en este momento en Chile claramente estamos en un periodo de desaceleración económica. El desempleo en el 2022 terminó con el 7,9%. Hoy día está en el 8,4%. Años anteriores estaban muy bajos cuando sabemos las personas que un poco hemos olvidado del tema y nos hemos instruido. Sabemos que el 6% es cuando se acercamos al pleno empleo. O sea, la mayoritaria parte de la gente está trabajando. Pero ya cuando sube dos puntos preocupantes, es muy preocupante que un millón de personas sin trabajo. Entonces, en ese sentido, claramente, el debate se presenta en qué contexto estamos asumiendo este tipo de reformas. Y principalmente lo que se han dicho en todos los medios de comunicación. El golpe de este tipo de reformas se va a las pymes. Las grandes compañías, las grandes empresas ya han asumido este concepto. Y por ahí leí anoche cuando me decía Juan Francisco trata de leer algunas cosas, alguna contingencia, claramente, si nosotros vamos a alguna contratista de la minería, cuando se pelean este tipo de horas o se va por un bono en las famosas negociaciones de un bono y todo eso, ustedes saben que las resoluciones son casi inmediatas. Se van a huelga y luego ya están solucionadas porque el ingreso de las grandes compañías es muy alto. Entonces, prácticamente, es un detalle y el detalle es bastante alto y generalmente un trabajador se viene con un auto nuevo o las compañías de la automotriz ahí en Alto Pagasta lo están esperando a la bajada. De hecho, discúlpate, hago un punto ahí las mineras, las grandes mineras, yo vengo en ese mundo, yo vengo en el mundo de la minería, no van a, a ellos no les significa nada porque ellos trabajan en el sistema de turno, 4x4, 7x7 y ellos tienen que sí o sí trabajar 12 horas cada turno. O sea, a ellos no les significa nada esto de la reducción de jornada. Por supuesto que sí. Entonces, prácticamente, un detalle, si el problema acá está en las pymes, pero si hubiéramos estado en otro contexto, con menos desempleo, mayor productividad, sabemos que el IMACET cayó un 2,4% a final del año pasado y ahora prácticamente estamos también muy complicados el último 1,6% de marzo fue preocupante. Entonces, las pymes en este caso se van a ver muy afectadas. Pero tengo que dejar en claro, Hernán, en otro contexto, en una economía que estamos caminando bien, de crecimiento, de tasa de desempleo, que van acercándoles al pleno empleo, estas cosas son bienvenidas. así es, así es, así es, comparto, comparto contigo. todo tiene que ver con la realidad en que se apliquen estos cambios. Lo decía Roberto, ¿cómo puede funcionar una reforma en cada país? Si es verdad, va a depender en qué país, y hablaba de Francia, Francia hoy día también está postulando en el año 80, ya está, en el año 80, Francia trabajaba 39 horas. Así es. Hoy día Roberto hice 35. Y es el problema que se puede presentar en uno de estos países en donde generalmente, y esto, imagínate, lo que te decía yo al principio, cuando se hace una reforma de este tipo, sube la productividad y voy a hablar en detalle un poquito más adelante en el programa. Sí. Traigo preparado otra cosa. Perfecto. Pero también puede ocurrir que cuando se aplica en un mal contexto o en una realidad país como Chile, Francia, Turquía, el Asia, puede aumentar el desempleo, lógicamente, se puede ver como un aumento de los costos del empresario y para otros le puede producir también una limitación en torno a tratar de ampliar la oferta de trabajo. Perfecto. Y en este sentido, Chile, en este momento, va a ser una incógnita durante este tiempo porque estamos en un momento de desaceleración y ojalá pudieran resultar los cambios. Lo decía Roberto también y Juan Francisco que apuntó un poco más que esta es una reforma que se va a ir acomodando en el tiempo. Tenemos hasta cinco años. De hecho, yo tomé algún apunte en donde dice que el primer año de implementación el horario de salida del trabajo de las personas será a las cinco horas. O sea, generalmente, se toma que una persona trabaja de las ocho hasta las dieciocho horas. Luego, el tercer año va a salir a las cinco, dos días a la semana. y al quinto año estamos hablando de las pymes, ya se va a generar, o sea, si estamos hablando de cinco años y día 2023, estamos hablando de 2028, ahí en ese año ya se va a poner en camino ya el cambio de la reforma en total. Perfecto. Vamos ahora, vamos a ir contigo, Juan. Ya estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl y conversando de Ciencias Económicas y Administrativas con el Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas que está COPSEA, y recuerden su página COPSEA.cl ahí está toda la información para que puedan llegar a ellos. También, Juan, estábamos ahí conversando en un programa de educación financiera que los últimos cinco meses, de los últimos cinco meses solo al mes, no sé si fue en enero o febrero que tuvimos el menos, o sea, la economía creció en un 0.1%, pero tuvimos cuatro meses de decrecimiento, de decrecimiento en la economía, de pérdida de decrecimiento. Entonces, yo le encuentro razones a Jorge, o sea, en el contexto que estamos hoy día era complicado aprobar esta ley, pero ya está aprobada y hay que asumirlo. Y cuando dice que es un tema político, claro que es un tema político, porque quienes lo generan los políticos, Juan. Ahí está, Juanito, que estaba mucho. De todas formas, totalmente de acuerdo con todo lo planteado. Oye, es una realidad, pero yo sí insisto que efectivamente una vez publicada la ley ya cuesta mucho dar pie atrás, por lo tanto, lo que hay que hacer ahora efectivamente es enfocarse en ver cómo abordar la disposición legal. Ahora, los ribetes que puede tener el impacto positivo, el impacto negativo, claro, justamente, yo también he tenido ahí en cercanía personas que opinan que efectivamente no hay ningún inconveniente, hay cinco años para efectivamente implementar en su totalidad la reducción de la jornada. Pero cuando uno va un poquito más a profundidad se da cuenta que el título de esta ley que es la reducción, digámoslo así, o como se presenta y que genera felicidad en algunos trabajadores en el contexto y en otros genera un poquito de angustia por saber cómo efectivamente enfrentar los horarios que no están cumpliendo sus trabajadores con otros trabajadores. Bueno, uno dice también claro, genera esa situación como de incertidumbre un poco y para eso efectivamente estamos acá y vamos a seguir haciendo cosas que efectivamente apoyen a la opinión y a la comunidad y ojalá con temas técnicos. Pero yo lo que puedo decir es lo siguiente, que esa ley no solo habla de las 40 horas, ¿se entiende? Sí. O sea, la reducción de la jornada de aquí a cinco años más, claro, efectivamente vamos a tener 40 horas en cinco años más, bien, y hay un plazo de cinco años para ello, pero en el camino ya efectivamente uno va viendo que tiene ciertas flexibilidades que en realidad podrían aducir al beneficio del trabajador ese sentimiento de felicidad que plantea Jorge, ¿cierto? De poder de alguna forma ir regulando el horario de trabajo para algunos casos, por ejemplo, las mamás, digamoslo así, que tienen hijos al cuidado de poder ir acomodando sus horarios dentro del trabajo en común acuerdo con su empleador, ¿ya? Entonces, es mucho más allá que un tema de bajada de horas. Roberto dice, y está bien, ¿cierto? Dice, en un año más vamos a bajar una hora, vamos a tener 44 horas legal. y una hora no significa nada, en realidad es casi lo mismo, Hernán, yo veo ese punto de esta, una hora a la semana menos, es una hora a la semana menos, o sea, no hay mayor diferencia en lo que estamos y de ahí no aguantamos dos años más para bajar dos horas. Entonces, efectivamente, paulatinamente nosotros vamos a tener que de una u otra forma cumplir la ley y obviamente ajustarnos independiente al sentimiento, ¿ya? quería también yo aportar algo y esto fue en un tema con una profesional del área, ¿cierto? Y me dice, oye, Juan me dice, en la región, solo en la región, 300 empresas ya tienen su sello de las 40 horas. Significa que 300 empresas de en ese momento como 500 empresas a nivel nacional ya implementaron lo que es la ley de las 40 horas. Sí. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Te quiere decir que efectivamente, claro, desde que se viene trabajando en ello ya hay un ánimo de que efectivamente se viene y si se viene mejor ocuparse que preocuparse y a lo mejor esas empresas sí tienen las condiciones o vieron ese beneficio para sus trabajadores. Preocupante con respecto al tema de la economía porque efectivamente primero de mayo y primero de mayo el ingreso mínimo bien por las personas que tienen ingreso mínimo aumenta a 440 mil pesos de 410 pasamos a 440 mil pesos. entonces las personas efectivamente trabajadores que están en esa condición claro un temita positivo porque le ayuda un poco más a su presupuesto para subsistir digamos porque es poco ese dinero no alcanza con los valores que ahora tenemos en los supermercados por ejemplo ya y el costo se ha elevado mucho entonces hay un juego pero pero también hay preocupante para justamente el grupo más pequeño en donde ahora tiene que aumentar ese tema para sus costos de trabajadores ¿ya? y ahora en conjunto si efectivamente hay una una política también hay este de gobierno que es positiva de llegar al ingreso mínimo a los 500 mil que este año no se va a poder y claro es así genera esa incertidumbre y posiblemente alguna problemática con respecto a la operación sobre todo en las pequeñas empresas que no sé porque tienen dos trabajadores y obviamente le va a costar mucho un tercer trabajador o sea que sea un apoyo para el aumento o la disminución de la tasa de desempleo lo veo difícil lo veo más fácil que efectivamente sea un apoyo para el aumento de la tasa que la disminución de la tasa pero también hay que ver cada 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 quien sabe donde le aprieta el zapato y ahí es donde efectivamente estamos viendo esa es mi opinión oye Hernán perfecto hoy estamos en el 88.13 en la provincia de Petorca www.hradio.cl nuestra página nuestra casa digital y también por H Televisión www.hradio.cl Roberto de acuerdo a la ley está estipulado también no reducir por ejemplo el sueldo por ejemplo de las personas porque obviamente se va a reducir la jornada algunas personas pensarán hoy voy a trabajar menos me van a pagar menos y lo otro es lo que decías tú también o sea hay gente que es rico que puede llegar más temprano a su casa más disfrutar pero con los sueldos que hoy día hay con el costo de la vida que tenemos hoy día difícilmente esa persona va a poder no sé ir al cine con su familia es una utopía para muchas familias en este país o sea para la gente que gana buenas lucas y que tiene buenos sueldos si posiblemente puede darse el lujo de disfrutar más con su familia yo creo que va a ser más tiempo de estar en casa más que disfrutar también con este tema de la reducción pienso yo bueno lo que tú señalas en términos de si esto hace variar el sueldo no porque también ahí se genera una confusión la verdad es que la gente habla mucho se confunden confunden unos a otros por eso que es bueno como ir precisando ir aclarando la ley de partida es decir el sueldo mínimo va subiendo es decir el sueldo mínimo no porque la persona va a trabajar 40 horas va a tener un sueldo mínimo menor no va a seguir teniendo el mismo sueldo mínimo y lo que se espera es que el próximo año el sueldo mínimo ya llegue a los 500.000 no sabemos en cuánto va a estar el sueldo mínimo en 5 años más pero lo que la gente tiene que entender que la reducción de horas no va asociado a una reducción de sueldo el sueldo mínimo está establecido por ley hoy día eran 410 subieron a 410 470 440 440 de acuerdo que no tienen nada que ir con esta ley de reforma de las 40 horas es un tema diferente así que la gente no va a ver afectado su sueldo entonces el el problema es como lo dice Jorge sobre todo las PYMES el problema lo tienen lo tienen las empresas lo tienen los empleadores porque porque son ellos los que van a tener que cubrir cuando la reducción llega a 40 horas cuando se llega a 40 horas van a tener que ver cómo subsidiar o cómo si van a tener que contratar a otra persona más entonces el trabajador mira el trabajador se va a ver beneficiado porque su sueldo no va a no va a disminuir va a trabajar menos horas como sabemos como como somos los chilenos y la situación económica que tiene la mayoría de los chilenos es así ¿qué es lo que va a pensar ese trabajador? voy a tener tiempo voy a sacarme otra pegada voy a tener dos pegadas porque como está un rey hay una posibilidad que tú trabajes cuatro por tres que tú trabajes cuatro entonces al final lo que va a poder ocurrir también es cierto que la persona termine trabajando más porque va a necesitar otro empleo más te fijas entonces ya el sentido social el sentido de que voy a aportar con la familia no va a ser no se vería entonces bueno son las cosas que uno tiene que tener súper claro tiene que tener presente de lo que se viene pero lo importante es primero que nada el sueldo mínimo la persona no porque va a trabajar en menor va a tener un sueldo mínimo menor el sueldo mínimo va por un carril distinto va a tener el mismo sueldo mínimo significa que el valor hora va a aumentar es decir el valor hora de la persona no es lo mismo dividir 440.000 por 180 que dividirlo por 160 se me sirve a que mi valor hora aumenta así que yo creo que ahora entramos en una etapa en un periodo de capacitación de entendimiento tanto de los trabajadores como de los empleadores para eso está CPS y Chile con sus capacitaciones ¿verdad Juan? preparándose ya yo creo que es el tiempo ¿por qué? porque efectivamente aquí hay una modificación a un artículo del código de trabajo que es el artículo 22 ¿ya? y que va más allá de... porque la regla general es que en Chile nadie puede trabajar más de 45 horas semanales pero después esa es vamos a decir que es la regla general en Chile se trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado 45 horas semanales y eso es lo que se modificó se va a modificar en un periodo de tiempo que ya lo hemos mencionado pero por otro lado están los sistemas especiales que hay distintos hay varios sistemas en el mismo entre el artículo 22 hasta el mismo el 29 encontráis distintos sistemas como ustedes mencionaron el tema de los mineros está el tema de los transportistas está el tema de los ferroviarios el tema de los restaurantes entonces ¿qué es lo que por lo menos decía el proyecto de ley? producto de que nosotros estábamos en otro tema no andamos no sé si Juan lo pudo hacer ya en la ley misma en términos de que todos los sistemas especiales que hay de horas de horario de trabajo se tienen que volver a retomar es decir en el fondo y ahí hay un tema que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de restaurantes de pubs de hoteles que ellos trabajan 12 horas el tema de los guardias de seguridad que también trabajan 12 horas entonces bueno esas son las cosas que hay que ir trabajando y analizando y clarificando sobre todo clarificar al trabajador por un lado que esto no es hoy día no esto no parte hoy y que por otro lado su sueldo mínimo si tiene el sueldo mínimo no se ve afectado voy contigo Jorge Jorge al la empresa incluso hubo una empresa que salía de la televisión que no la bajó a 40 horas la bajó a 39 horas ahora ya o sea si un empresario que nos está escuchando un empresario decide reducirle porque él cree que la productividad va a seguirse manteniendo va a seguir produciendo lo mismo y decide él no esperar 5 años sino que bajar ahora derechamente ahora de 45 a 40 horas ¿lo puede hacer? por supuesto que sí ¿por qué no? porque estamos hablando de contratos privados en definitiva lo que él tiene que medir es no hacer trabajar la gente más de 40 horas digamos o por lo menos tratar de pasar por alto la ley sin embargo la empresa tiene que acomodarse en su realidad interna y a lo mejor está cogiendo mucho el mensaje de los libros y la teoría y es lo que plantea el gobierno o lo que plantean algunos economistas un poco más amigables de esta reforma que como decía Roberto como decía Juan Francisco la disminución de horas suba las condiciones laborales porque el trabajador se siente mucho mejor y la idea es que por supuesto que si tiene más descanso durante la productividad que ahora van a ser 8 horas o menos va a rendir más yo te quiero agregar un dato se hizo un estudio entre 33 países Chile alcanza el promedio trabajado anual por trabajador 1941 horas no supera Turquía no supera Grecia y bueno se me escapa algún otro país por ahí Corea y México pero también llama la atención otro estudio porque se supone que tú hablabas al principio de cómo nuestra cultura con la productividad nos va a costar a que seamos más productivos o no fíjate que hay otro estudio donde menciona cómo la hora trabajada por un trabajador chileno aumenta la productividad en nuestro país y lamentablemente estamos mal estamos en el segundo lugar con menos aporte al PIB en Chile perdón aporte al PIB en la economía no supera México en México trabajan muchas horas y solamente aportan bueno en este caso hay una estadística de 20 dólares al PIB por hora Chile aporta 28 sin embargo fíjate tú que en países como Estados Unidos es más desarrollado trabajan mucho menos horas por ejemplo en Francia 1500 horas y aportan 68 dólares al PIB entonces son realidades distintas y justamente como decíamos en algún momento nosotros tenemos que empezar a asumir las horas que tenemos que trabajar y ser productivos en ese momento para poder aportar de una manera de mayor manera la economía por supuesto que el empleador tiene toda la responsabilidad de generar los ambientes para trabajar y también hay otra cosa importante ¿por qué a lo mejor no se aplicaba en Chile este tipo de reformas? y se dice que muchas veces el empleador tiene una distancia a aplicar tecnología en los trabajos por supuesto nosotros estamos asustados con la tecnología pero también nos ha enseñado que la tecnología puede ser un aporte o una ayuda para la masa de trabajadores y destinar o diversificar las tareas que hace el trabajador me voy a ir un poco a la historia un poco más técnica generalmente cuando se hacen este tipo de reformas y no me quiero extender lo que dice el economista que se pueden afectar tres rubros fuertes en la economía el desempleo esta cuestión de la reforma de la obra me ha estudiado hace rato por varios conocidos Mario Marcel hizo un estudio súper fuerte en el año 90 Nicolás Izaguirre hizo un estudio súper fuerte en el año 90 también y el economista Valdés ¿cierto? no me acuerdo el nombre de Pilar también hace un estudio súper fuerte de la reforma dice que si bajan la hora en 10% es decir de 45 a 40 horas las empresas en Chile van a ofrecer entre 5 a 2% menos trabajo lo cual es importante o sea si estamos considerando que hoy día estamos con desempleo y estamos aplicando reforma lógicamente va a aumentar el desempleo porque el aporte lo que busca la empresa contratar a las personas va a bajar la oferta de trabajo que ellas hacen lo que seomina la elasticidad de la oferta de trabajo o la demanda de trabajo por las empresas pero cuál es el postulado contrario porque de alguna otra forma ahí yo me coloco en la posición del empresario oye si ustedes me bajan las horas el precio del salario va a subir lógico porque como decía Roberto el sueldo mínimo se va a quedar igual e incluso pueden venir reformas a subirlo cuando Juan Francisco sube a 500 mil pesos dice que en junio o en julio va a subir a 500 mil pesos el sueldo mínimo y se están rebajando la hora lógicamente que el valor hora sube el valor del salario en Chile va a subir por lo tanto uno presume costos elevados y se dice que las empresas van a ofrecer entre 5 y 2% menos de trabajo en este escenario es catastrófico sin embargo también se dice que en condiciones normales como tú disminuyes los trabajadores en la empresa se van a crear entre 200 mil y 300 mil empleos más porque tienes que cubrir las horas que no están los demás trabajadores y me voy al tema del principio esto depende en el contexto que se aplique en las reformas nosotros imagínate que cuando hubo la pandemia en el 2020 el país retrocedió por supuesto retrocedieron todas las producciones en el mundo en el 2021 producto de los retiros de haber hecho que la economía entrara en ebullición crecimos 11,7% todas las economías con los incentivos fiscales crecieron pero era una burbuja ¿qué pasa con las burbujas? revientan y hoy día solamente crecimos en el año 2022 2,4% y estamos entrando en un periodo de desacelerización sí así es imagínate que se cayó de espalda Marcel en estos días porque el IMASEC de marzo fue bajísimo y él dijo que nosotros ya empezábamos a sumar la cabeza a mitad de año es de esperar yo lo veo también un gallito político en definitiva y esperar que todos los agentes tanto del Estado como los privados se puedan sentar en una mesa y tratar de mejorar esto y no estoy hablando de un punto de vista político de un punto de vista bastante ciudadano así es hoy estamos conversando de ciencias económicas y administrativas por H Radio 88.3 en la provincia de Petorca www.hradio.cl en nuestra casa digital saludar también a todo el grupo de ahí de ciencias económicas que están escuchando los saludamos con mucho cariño a todos los directivos también obviamente del colegio profesional de ciencias económicas y administrativas a Olaya que esperamos tenerla pronto a Olaya hay una página web copsea.cl ahí están todos los tratitos pueden ingresar hay teléfono hay también correo donde puede consultar sobre este nuevo colegio profesional de ciencias económicas y administrativas Juan no sé si quieren pasar a otro tema pero interesante lo que hemos estado conversando la gente cuando se crean estas leyes una de las problemáticas que tiene que cuando se crean nuevas leyes en nuestro país es poca la información que se recibe también espero que toquemos un par de minutitos al final lo importante que también se viene este domingo con una elección ¿no es cierto? para tener la segunda posibilidad de crear una nueva constitución también voy contigo ahora Juan super oye no es verdad mira nosotros yo creo que nos debemos de preocupar los que tenemos al alcance de poder llegar a las personas de ir dándole duro a este tema porque efectivamente produce confusiones y esas confusiones tienen que ser aclaradas tanto para los trabajadores como para los empleadores es tanto así por ejemplo me llamó la atención yo no vi ese empleador que redujo su jornada ahora ya a 39 horas espectacular seguramente él tenía las condiciones para hacerlo y la diferencia entre 40 y 39 también era como la de la del la del 45 y 44 que va a pasar en un año más pero significa eso de que obviamente él está previendo que no va a ser afectado o sea significa que efectivamente él tiene las condiciones para hacerlo por un lado y si las tiene o llegar a un acuerdo con los trabajadores para producir lo mismo habría que saber de qué rubro era también entonces pero qué es lo que quería comentar claro sí vamos a averiguarlo dale Juan qué es lo que qué es lo que quería comentar yo al respecto que la misma ley viene con unos artículos transitorios entonces esos artículos transitorios que vienen ahí dice que efectivamente una persona no tiene que esperar hasta cinco años más para tomar la medida la puede tomar ahora ya y efectivamente el hacer esa reducción en forma inmediata le permite también acogerse a otras a otros articulados que que obviamente le permitirían aquí está disculpa cuando se implemente aquí está la caja de los andes la caja de compensación de los andes empresa que 2009 lo redujo la jornada 41.25 y ahora la baja 39 horas semanales perfecto claro una caja de compensación sí la obra administrativa en general sí obviamente debe tener las condiciones para poder hacer eso sin mayores inconvenientes mira lo que te quería comentar y reforzar un poquito con respecto a eso que esa ley esa ley que viene que la tengo acá por si acaso es la número dice ahí esta es la ley número 21.561 ya viene con unos artículos transitorios y eso uno de ellos permite a que cualquier persona cualquier trabajador adopte el día de hoy ya la jornada y eso le va a permitir también algunos beneficios para la empresa ya unos beneficios sobre todo cuando efectivamente estas empresas quieren postular algunos subsidios estatales lo mismo va también con algo que seguramente está trabajando el CENSE con respecto al tema de las franquicias tributarias entonces viene con unos beneficios adicionales y que efectivamente pueden ser tomados ahora ya por las empresas y con eso efectivamente hacen un proceso y se suman al sello de las 40 horas que se le llaman obviamente felicitaciones ahí para las personas que lo pueden hacer ¿cierto? sí, por supuesto y por el otro lado también como como lo señalé al inicio nosotros lo que tenemos que hacer es ir atendiendo una ley atendiéndola en todos sus aspectos y para eso no podemos esperar nosotros hasta hasta cuando se vaya a implementar y desde ya desde ya tenemos que partir ahí y yo te voy a decir que efectivamente la ley es compleja en ese sentido porque son muchos los temas que tiene que considerar no es tan sencillo como dijimos al principio que vamos a bajar en 5 años vamos bajando gradualmente ya tiene otra faceta que dice relación con con la jornada con algunas flexibilizaciones algunos cambios que efectivamente se vienen a incorporar y para ello qué mejor que obviamente estar atento a los programas como estos estar atento a justamente a las capacitaciones que ya están saliendo por todos lados en donde efectivamente hay capacitaciones específicas que que dicen relación con la ley ya por la ley misma reducción de las 40 horas y la están abordando en cápsulas a un módulo de 3 o 4 horas de duración esos ya están en el mercado en el caso particular por ejemplo CPC Chile paró el otro día hicimos la suspensión de un completo taller de 9 horas de duración que era de contratos de trabajo y justamente con la publicación de la ley decidimos parar ese suspender o prorrogar ese tema para incorporar lo que correspondía justamente por ese artículo transitorio que te estoy hablando lo que correspondía a las jornadas de trabajo entonces ahí hay que estar atento bueno CPC Chile que es mi empresa también tiene ese taller prácticamente completísimo de contratos de trabajo donde se abordan todos los contratos de trabajo habidos y por haber de todas las formas ya y eso bueno te puedo decir ahí que el contrato de trabajo cualquier sea tiene unas cláusulas que efectivamente son exigibles impajaritables digámoslo así y una de ellas dice relación con la jornada de trabajo y la segunda dice relación con la remuneración del trabajador ¿cierto? bueno así que eso ahí para los que están escuchando estén atentos y quieran participar especialmente empresarios especialmente nuestros colegas los costadores administradores de recursos humanos bueno ahí el día 16 de mayo en mi empresa CP6 Chile tenemos una fía streaming de 12 horas de duración en donde vemos la temática completa de contratos de trabajo más este adicional producto de la modificación de la ley que es la 21.561 y es lo que va concerniendo justamente a este tipo de documental que obviamente es el que produce o el que tiene que producirse cuando nosotros contratamos a una persona el famoso contrato de trabajo ¿ya? así que ese hay un aviso perfecto por los tarros un poquito pero viene con el tema después le pasamos la factura le pasamos la factura a Roberto ¿no? de todas formas por la publicidad ¿cómo le vamos a pasar una factura a CP6 Chile? es uno de los grandes aportantes de nuestro colegio perfecto oye CP6 Chile no podríamos estar eso oye Roberto hay no sé si quieres complementar el tema ya de 40 horas pero me gustaría que tocáramos un poquito porque se nos viene un tema que es de la contingencia que es de la importancia tremenda porque obviamente si bien es cierto tú y yo sabemos los que estamos en este panel en este momento en este programa que la nueva constitución no viene a resolver todos los problemas lo hemos hablado muchas veces que los problemas puntuales que tienen que ver con economía con trabajo con mucho con el pasar de nuestra sociedad tiene que ver con decretos tiene que ver con leyes más que una constitución pero pero también es preocupante de que hay poco ambiente de votación para este domingo pero es de una importancia tremenda que la gente entienda que es un voto obligatorio además que también dependemos de la conducción del país de una de tener una buena una buena constitución que nos represente a todos y a todas a mi Roberto bueno yo veo que hay una desafección de la de los de los chilenos y las chilenas de muchos chilenos y chilenas que con este proceso constituyente que como tú dices no entusiasmó a nadie la verdad es que hay que ir a votar obligado el domingo yo creo que el proceso lo que pasó con el con el otro proceso constituyente fue el que el que vino a a que la gente se desentendiera y no no entendiera no entendiera bien este tema y por otro lado cuando como en toda campaña porque al final terminó siendo una campaña política ¿ya? al final cuando al final todo se traduce en en decir que votes por un candidato u otro con argumentos que algunos de ellos escapan de lo que el del objetivo de lo que busca la constitución la constitución no va a solucionar el problema de la delincuencia y de la economía si el tema de la constitución es un verdad es el norte es decir de un país abarca mucho más que los temas contingentes entonces pero tú ves las propagandas y ves lo que dicen los candidatos las candidatas y con el objeto de ganar el objeto de ganar el voto te ofrecen cosas que no que no debes ser pero si comparto contigo creo que es una obligación de todos los chilenos y chilenas el ir a votar ir a votar por un candidato u otro para o candidata para para que para que ojalá ojalá se pueda se pueda crear cierto una nueva constitución se pueda se pueda escribir una nueva constitución para los próximos 10 años los próximos 20 años de nuestro país pero hecha por expertos gente que entienda esto y que no sea un tema político si metemos la política dentro de la constitución nunca nos vamos a entender como como ciudadanos así comparto totalmente contigo hay que ir a votar ahí tenemos que cumplir con ese con esa obligación cívica pero y esperar que que los que sean elegidos sean elegidas realmente hagan un trabajo profesional y que tengamos pronto una una nueva constitución para nuestro país si vale no es de corto plazo si voy contigo ahora jorge roberto tiene toda la razón y ya lo hemos conversado como te digo es importante este domingo pero también obviamente es una si no tenemos tranquilidad política una sociedad con una con una tranquilidad en los temas políticos también afecta afecta a la economía porque nos están mirando desde afuera cuando queremos que venga la inversión desde afuera ven en qué situación política en qué estado está el país por eso es importante que tener la tranquilidad y generar las condiciones para que los inversionistas tanto extranjeros como los internos puedan invertir porque recordemos que también se han escapado alrededor de 70.000 millones de dólares fuera del país luego que gana un candidato de izquierda en este país si mira yo quiero un poco conectar el tema justamente con lo que tú estás planteando de lo que está pasando esta semana en contingencia económica y contingencia política que son hermanas van a caminar siempre para todos los efectos se dice que con esta reforma las pymes van a bajar un 10% su ingreso por lo tanto si una pymes baja los ingresos tiene directa relación con la clase media porque la mayor parte el 62% en Chile es dependiente de la más activa de trabajadores entonces si las pymes van a tener problemas nosotros vamos a tener problemas de estándar de vida ahora claramente que nosotros tenemos que hacernos partícipes de la realidad política para poder expresar nuestro sentimiento o expresar nuestra opinión de alguna u otra forma decirle a quien nos administra a legisladores y a gobiernos que es lo que queremos por lo tanto más que estar desilusionados de ir o no a votar el domingo tenemos que tener una responsabilidad interna de salir de casa y expresar nuestra opinión así es podemos estar desentastados de la política puede ser pero tenemos que expresar realmente lo que nosotros pensamos y queremos para nuestro país en el futuro como dice Roberto acá es un tema a largo plazo cada vez que nos llamen a consulta tenemos que ir y no quedarnos en casa cualquiera sea la opinión que tengamos te voy a dar un ejemplo por ejemplo en economía para que toda esta reforma funcione si las cosas están mal estructuradas en el fondo estas reformas nunca van a funcionar así es si por ejemplo tenemos colusión entre las empresas ¿de qué va a servir Roberto Juan Francisco Hernán que nos digan tenemos un tope de 40 horas semanales porque el mercado va a estar intervenido por lo tanto no se va a reflejar en la rentabilidad la mano de obra de nosotros sino que está reflejada la manipulación del mercado y eso es importante que nosotros como población lo hagamos sentir ahora el empresario está en otra el empresario quiere una cancha bien rayada quiere tratar de tener los marcos claros donde poder jugar yo un poco me refiero a la gente que vive ahí en la zona de Petorque Cabildo de toda la zona de Quillota de Calera que es una zona totalmente bueno enfocada a la agrícola ¿cierto? van a tener grandes modificaciones también ellos trabajan con temporeros también tienen que lidiar con ajustar sus horarios de trabajo con las condiciones porque una reforma laboral también aparte de horas como decía Juan Francisco lleva o atañe también condiciones laborales para trabajar y decirle a ellos que vayan acomodándose en el tiempo este tipo de reformas de alguna u otra forma tenemos 5 años para poder ir a acomodarnos y le digo un trabajador tranquilo y contento te va a rentar mucho más en el tiempo por supuesto que tú tienes en tu horizonte la rentabilidad de tu negocio pero en ese sentido el trabajador también es importante y lamentablemente así es el marco de los guardiores en Chile y tenemos que ir de alguna u otra forma acomodándonos para poder llegar a los números que nos fijamos en el plan así que tranquilidad abocarse a lo que dice la reforma y por supuesto en el ámbito de consulta electiva manifestarse ir porque la única forma de hacernos es sentir lo que nosotros opinamos perfecto para uno para otro ok oye este no fue el programa ya nos pasamos un poquito de las 12 le pedimos las disculpas a nuestros auspiciadores pero habíamos tenido algunos problemas técnicos pero estamos en vivo en directo y ya terminando este programa Juan nos reencontraremos el próximo viernes el próximo viernes en la misma hora de 11 a 12 esperamos tener todo ok ya pero y recuerden que quien llegó tarde a este programa este programa se sube a la página web de HD Radio y también obviamente repetimos repetimos en la semana también el día martes repetimos este programa para que lo escuches completito también así que te quiero agradecer como siempre Juan por haber estado con nosotros esta mañana no el agradecimiento es eterno estimado Hernán y de todo nuestro gremio yo feliz y obviamente con las cosas que estamos viendo y conversando me siento más que orgulloso de poder pertenecer a a mi a mi gremio COPSEA cierto y obviamente estar participando ahí con con tu importante medio de comunicación muy feliz que tengan un excelente fin de semana vamos a a ver ahí efectivamente para el próximo programa una también temática que sea similar y espectacular para los auditores abrazos para todos Jorge gracias por venir sí mira bueno hola yo creo que hay unos programas más para que no la eches de menos las chicas del colegio que tengan a ver están preocupadísimas por su salud gracias así que es bueno verte en pantalla y por supuesto no olvidar la labor social que cumple HB Radio tratar de transmitirle a la gente las cosas que uno pueda leer estudiar cultivar aportarle que ellos decían en definitiva eso te agradezco a ti la ventana y por supuesto un saludo a los chicos que sea una buena semana para todos perfecto Roberto oye muy gracias mucho agradecido por un nuevo programa de conversando de ciencia económica y administrativa en HB Radio de la provincia de Petorca así que estaremos en otra oportunidad y y bien estamos estamos terminando procesos así que así que encantado vale gracias síguete cuidando perfecto no me dejes solo en pantalla muchachos nos llegamos hasta aquí con el programa conversando de ciencias económicas y administrativas por HB Radio nos vamos a la pausa y regresamos no se vayan de la compañía de la radio no se vayan no se vayan no se vayan